Muchas felicidades, un aplauso, un aplauso. Yo, Kenji Mori, acepto a mí, Erika Muñoz, como mi esposa, como mi esposa, como mi esposa, en los jurados y en los versos. El exinterante de la bancada Fuerza Popular, Kenji Fujimori, sorprendió al público al contraer matrimonio con Erika Muñoz Regis en la Municipalidad de Miraflores. Yo, Erika Muñoz, te acepto a ti, Kenji Fujimori, como mi esposo, amándote y respetándote todos los días de mi vida, hasta que la muerte no se pare. Y es que la pareja habría realizado todos los trámites y procedimientos correspondientes para casarse en plena cuarentena impuesta por el gobierno para frenar el avance del coronavirus. Erika Muñoz Regis, acepta, libre y voluntariamente, contraer el patrimonio silencio. Sí, acepto. Sí, acepto. Ahora sí. La ceremonia duró menos de una hora. Al parecer, ningún familiar del ex-congresista asistió a la ceremonia, la cual se celebró en el último día del aislamiento social obligatorio. Yo, Kenji, mamori, acepto a ti, Erika Muñoz, como mi esposa, lo mejor que se refiere en los favorables y en los versos, amándote y respetándote todos los días de mi vida, hasta que la muerte no se pare. Recibe este anillo como muestra el amor y la finalidad. A las 3 y 30 de la tarde en punto, ambos se dieron el sí, iniciando una nueva etapa en sus vidas. Kenji es ingeniero de profesión y es congresista, mientras que Erika es empresaria y broker de seguros. A las 3 y 30 de la tarde. A las 4 y 30 de la tarde. A las 5 y 40 de la tarde. Al término de la ceremonia, expresaron los dos su felicidad e indicaron que tomaron la decisión de casarse tras 10 años de enamoramiento. La verdad que me siento sumamente contento, emocionado, porque Erika ha estado conmigo en las buenas, pero sobre todo en los momentos más difíciles, complicados y tristes de mi vida. Y eso vale oro. Yo efectivamente estoy muy feliz de haber concretado nuestro amor, nuestra unión de 11 años y van a hacer lo que Dios permita y efectivamente hasta que la muerte nos separe, eso es. Y él es un hombre tan lindo que yo estoy tan feliz de ser su esposa. Cabe recalcar que el menor de los hijos de Alberto Fujimori afronta una investigación por la cual la Fiscalía busca una condena de 12 años de prisión en su contra. El hombre del Atlético lo recuerdo a la Fiscalía. Muchas gracias. Un aplauso por todos.